¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto amor? ¿Ya le escribiste alguna canción, Ale? Sí, como dos, tres, sí, pero bueno, voy a hacer más todavía. Es verdad que hay una que se llama Girl, que es para ella o ya estaba hecha? ¿Qué se llama cuál? ¿La qué? Ah, esa le hizo Calamaro. Se le metió la información con un informe de Calamaro. ¿Esa se le hizo Calamaro a Breque? Ah, se me mezclaron los músicos, te pido. Tachame la doble, Sergi, disculpame. Ale, si tenemos que... Se están mezclando los romántos, me parece. Disculpame, se me están quemando los romántos, un beso a Calamaro y a Breque. A mí también. Choy a Selá, Choy a Selá sí. Ale, sin cantarnos la canción, ¿qué palabras? ¿De qué se habla en esa canción, en la de Andreita? Bueno, no, es que son unas cuantas que dice la... Pero no, ahora me da vergüenza decir... A mí me agarra pánico, no quiero que lo digas, mi amor. Que ya le diría a ella, que después las voy a cantar, pero como que yo las voy armando, siempre las voy corrigiendo y la verdad que las que tengo hasta ahora son así como bastante el comienzo, así muy como fobosa. Ale, ¿nos podrías...? Te tiro el nombre para la canción de Andrea. ¿A ver? Se tiene que llamar Corner Love. Corner Love. ¿Por qué en inglés? Porque Rincón Love queda como el cubo. Yo te digo, tiene que haber una que diga Cementerio de Canelones. Porque en una tiene que estar Cementerio de Canelones. Esa me gusta, esa me gusta. Esa es una buena canción, esa es un hit dance, así medio índole. Ahora cocina, Ale. Ale cocina, no sabés lo que es. ¿Qué cocina? ¿Qué plato eres el favorito? Y bueno, le hice una carne al horno, después otro día hice, espera, bueno, el desayuno todos los días. Qué gran, superado. Acá preguntan si hice una colita mechada. ¿Cómo, cómo? ¿Son de las parejas que cocinan desnudos? Yo estoy todo el día desnuda, pero porque siempre... Bueno, porque tanto, y sí, qué sé yo, a veces sí, es segundo, es el calor, estamos desnudos. No, no, pero me gusta saber que hay parejas que... No, 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 no es una cosa que... Nosotros dormimos desnudos. ...que déjame tanto la atención. Digamos que la vida garen es así, dormimos sin pijama. Totalmente, sin pijama, es verdad. ¿Nos podrías regalar, Ale, cómo la llamás en la intimidad a tu mujer, a esta mujer que te ha cambiado la vida, como vos lo has dicho en varias oportunidades? ¿Qué sobrenombre tienen? ¿Qué sobrenombre? Ah, no sé si tiene alguno. Ahora con el flequillo por ahí le puedo inventar alguno. No, mi amor, no me inventes, Paul, el flequillo. Vos cómo le... Te lo sabía que me vas a empezar a cargar. Se dice mi amor. Sí, mi amor, mi vida, mi amor de mi vida. Gordi, Chuchi. Es que además nos da vergüenza, porque la gente que nos ve parece unos tarados. No, no parece, no parece. No parece. Uno se pone tarado en la primera etapa de enamoramiento, ¿está bien? Sí, es cierto.